En esta situación, poder, dinero e información, muchos de los valores que deberían estar en nuestra escala cultural y que lo han estado y lo estuvieron siglos, se han ido alejando, se han ido marginando. Algunos de esos valores que tienen que ver con la idea de la verdad, con la idea de la ética, han pasado a segundo plano. Hoy hablamos de la posverdad, hablamos de que ya no es necesario decir las cosas que son, que corresponden a la realidad, sino aquellas que generan emociones en el público, aquellas que hacen que las personas pensemos de un modo, aquellas que conviene decir en el momento indicado. Esta lucha que en la filosofía clásica se llamaría la lucha entre los que pensamos que existe la verdad, aunque la verdad sabemos que es muy difícil de conseguir, la verdad es tan compleja, tan rica de matices, que aquella persona que diga, oye, yo voy a pontificar sobre la verdad, ya de principio estará diciendo una mentira, porque eso no es posible. La verdad se llega por aproximación, pero el hecho de que sea tan difícil alcanzar la verdad no significa que no exista, que no exista. Y eso es la postura contraria que toda la historia de Occidente se ha llamado relativismo. La idea de que cualquier cosa, cualquier circunstancia, vale por costumbre social, por la circunstancia de los demás, se vale lo que sea por consenso. Cuidado, porque en este punto se rompen los básicos sociales, y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Cuando pensamos que no hay un piso mínimo, objetivo, que no depende de la opinión de las personas, es imposible construir una sociedad en la que se ponga como centro a la persona, que se pongan como centro los derechos humanos. Tenemos en ese sentido que reconstruir la ética, porque en un sistema relativista es imposible la ética. Es imposible que cada persona tenga una verdad distinta y todos la defiendan, porque todos tendrán motivos subjetivos para defender su punto de vista. Y esos motivos subjetivos muchas veces estarán muy alejados, muy alejados del piso mínimo que se requiere. Todos sabemos y todos entendemos, hoy nos lo decía Jorge claramente aquí en el micrófono, la necesidad de reconstruir en términos éticos, en términos de ética. Y es verdad, para poder superar el tema de la tecnostructura, para poder enfrentar el momento vica, se requiere una conversión, se requiere una transformación de las personas.